Cracks, la semana pasada pudimos vivir una experiencia totalmente novedosa en el estadio azteca, con partido de fútbol femenil y concierto incluidos, y lo hicimos desde la cancha y también desde la tribuna, algo que estamos seguros que van a disfrutar ver, así que quédense con nosotros que a continuación les contamos todo a detalle. La cita fue a las 4 de la tarde, hora en que arrancaría el partido entre América Femenil y Bayer Leverkusen, pero nosotros llegamos bastante antes para poder mostrarles de principio a fin la experiencia. De hecho llegamos con tanto tiempo de anticipación que nos tocó ver cómo se instalan los tradicionales puestos del estacionamiento principal de la azteca, que para muchos aficionados son parada obligada antes o después de los juegos. El puesto que ya estaba en pie y recibiendo gente al por mayor era este, donde un taco muy bien servido te cuesta 30 pesos y que aplica perfecto cualquier día, pero hoy un poco más pues el horario de viernes a media tarde obligó a varios a llegar directo del trabajo o la escuela sin poder hacer la escala correspondiente para comer en casa. Como Wallis se iría a la tribuna, él se encaminó rumbo a la puerta 1, rodeando a pie el estadio y recorriendo uno a uno estos murales que alguna vez fueron todo un atractivo del inmueble, pero que ahora ya necesitan una restauración o de plano hacer unos nuevos, algo que seguramente será tomado en cuenta dentro de la remodelación del estadio rumbo al mundial del 2026. Mientras esto pasaba, yo, Agus, me quedé en la entrada del estacionamiento donde la gente ya esperaba a paciente la apertura de puertas y me dio mucho gusto ver a varias aficionadas con el jersey del Bayern y algunos otros equipos alemanes, algo que habla del avance que poco a poco va teniendo el fútbol femenil en nuestro país. Una vez dentro del estadio, me encaminé al túnel 8, o como se le conoce desde hace algunos años, el túnel Carlos Reynoso, en homenaje al crack chilena que jugó en las Águilas de la América en la década de los 70s y es por aquí por donde los medios de comunicación entramos hasta la cancha. Otro túnel, el 4, también homenajea a una leyenda americanista, Alfredo Tena, y fue por ahí que Wally entró hasta su lugar, en esta zona conocida como Coca-Cola Lounge, que es uno de los espacios más agradables de todo el estadio, pues aunque la vista a la cancha no es la mejor, ofrece servicio ilimitado de comida y bebidas durante el juego, con meseros y meseras muy amables, además de que tienen pantallas para ver alguna repetición o incluso otro partido que se esté jugando al mismo tiempo. Podemos decir que es algo así como un sports bar, pero con el atractivo extra de tener la hermosa cancha del estadio Azteca en frente, como ven cracks. Y mientras Wally se acomodaba en su lugar, yo ya estaba en la cancha, donde había más movimiento que en otros partidos por un pequeño gran detalle que les voy a enseñar en unos segundos. Así es, cracks, en la cabecera sur del estadio Azteca había un inmenso escenario con dos cobras doradas inflables a los costados, donde la banda moderato ya ensayaba para sus intervenciones antes, al medio tiempo y después del juego, algo que puso a rockear duro a las mascotas de los dos equipos. Por cierto, Brian, botarga de Leverkusen, le mandó un saludo a todos los fans de ABC de fútbol. El ensayo se extendió un poco más de lo esperado y terminó sirviendo de fondo musical para el calentamiento previo de los dos equipos que ya se movían en la cancha. Los preparativos para el evento principal, es decir, el partido, seguían y la gente en la tribuna no quería perderse en ni un solo momento y desde ahí, desde la tribuna, Wally pudo grabar algunos aspectos del juego, como el protocolo previo, y también me encontró mientras enviaba algunas fotos en la esquina que había elegido para cubrir el partido. Ya de salida, acompañé a las jugadoras del Bayer hasta su camión por este largo túnel que va desde la cancha hasta el estacionamiento y que si quieren conocer más a detalle, lo pueden hacer en un video que publicamos hace algunos meses en este mismo canal. En tanto, Wally también se despedía del estadio y tomaba rumbo al estacionamiento, donde nos encontraríamos para emprender el camino de vuelta a casa. Al final, la experiencia resultó muy agradable en todos los aspectos y esperamos que cada vez haya más iniciativas de este tipo entre los clubes del fútbol mexicano, sin importar si es la rama varonil o la femenil. Muchas gracias por vernos, cracks. Saludos.